Diputado Ritondo. Sí, Presidenta. Mire, ahora vamos a tratar o intentar tratar dos temas que yo había solicitado al Presidente de su bloque para que fuera incluida en el día de hoy. La verdad que después de examinar los dos temas, necesitan de modificaciones y no estamos de acuerdo. Yo hoy lo adelanté en labor parlamentaria que podía pedir retiro, pero como lógicamente yo no firmé la sesión, ha sido de acuerdo y de pedírselo yo al Presidente, yo le pediría pasar a cuarto intermedio, que se bote un cuarto intermedio para revisar y ver si estos temas los podemos tratar la semana que viene.